Sí, está claro que todos deseamos un partido como este, que nos fuéramos tranquilos, que la imagen fuera buena, que el equipo se fuera contento, que la gente que ha asistido al partido se fuera contenta para casa. Yo creo que la mejor imagen de lo que ha significado el partido es la gente. Los últimos 15 minutos creo que la afición ha vibrado con el equipo, ha cantado, ha animado, ha hecho la ola, estaban contentos. Y yo creo que eso es primordial para que el Cádiz esté arriba, porque si la afición está así es porque el equipo ha jugado bien. Sí, está claro que la seguridad defensiva la estamos teniendo. Yo creo que somos uno de los equipos menos goleados, quitando el día de Lucena que nos metieron tres. Yo creo que el equipo defensivamente ha estado bien casi todos los partidos. En el centro del campo tenemos gente con experiencia que dominamos ahí. Y la gente arriba está claro que tenía que llegar en su momento. Todos los partidos lo decíamos, que estábamos teniendo ocasiones, que el día que le entraran íbamos a ganar un partido tranquilo. Y hoy así, así o no. Yo creo que Ikechi, Akinzola, Dionis que no haya marcado, creo que ha hecho un gran partido. Ferreiro. Yo creo que la gente arriba está muy bien, un partido completo e importante para nosotros, para que la gente nos veamos contentos esta semana. Sí, no es fácil nunca ver un partido así. Pero bueno, teníamos ganas ya de terminar un partido tranquilo, de brindarle un partido al afición como el que le hemos ofrecido. Y bueno, nos vamos muy contentos de hacer. Sí, está claro que cuando el equipo presiona bien, el equipo está bien ordenadito, después arriba tenemos gente de mucha calidad. Que en cualquier momento, bueno, en cualquier momento te abren el partido, te hacen una jugada de gol. Y bueno, eso hoy se ha demostrado. Hemos estado en la primera parte muy ordenados. Y bueno, en dos jugadas han decidido yo el partido. Y bueno, ya en la segunda parte, con los dos goles que hemos metido temprano, bueno, pues ya se ha decidido un poquito más el partido. Sí, está claro que mientras más gente marque, más gente va a estar metida en el tema. Y bueno, hemos tenido la suerte de que Juanjo se ha estrenado, que lo necesitaba, que era o no. Y bueno, David también. Y bueno, esto va a venir bien para el equipo, que siga la gente marcando. Y bueno, va a ser bueno para el equipo. Importante. Creo que el Cádiz estaba en una racha bastante buena. Dijo José que habíamos ganado, creo, en los últimos 8-7 o en los últimos 9-8. El equipo estaba bien, pero creo que había que hacer un día así, que entrara todo. El público ha estado contento, cantando, haciendo la ola. Y bueno, creo que eso hace que se acerquen más y que a ver si juntos conseguimos ese objetivo. Es cierto que bueno, por la categoría o por cualquier cosa hay fases que no se toca, pero creo que el Cádiz tiene una pegada mortal. Creo que arriba hay rapidez, hay gol y bueno, creo que hoy era el día en el que entraba todo. Sí, la verdad es que por fin ya entró uno. Me alegro mucho por gente como Juanjo, que le hacía falta el gol. Creo que todos somos importantes y más Juanjo, que creo que es un jugador que trabaja mucho y que tiene gol. Sí, ya le he dicho a tus compañeros que viene bien para coger confianza, para la afición, para los jugadores sobre todo. Pues bueno, viene bien el resultado y sobre todo el juego que hemos mostrado. Sí, arriba con Ikechi, Akinzola y luego la gente que sale del banquillo. Incluso gente que no está convocada desgraciadamente, no podemos jugar todos. Y bueno, sí que arriba tenemos muchísima pegada, como dices. Que tenemos que sumar todos y es bueno que la gente esté enchufada, que la gente esté con confianza, porque en cualquier momento la gente tiene que entrar a jugar y es bueno entrar con confianza. Yo creo que más que el gol es la lesión de Goico, a ver lo que tiene. Pero bueno, sabemos que es un jugador muy importante para nosotros. Y bueno, esperemos que sea lo menos posible. ¡Gracias!